Con el auspicio de Ecopetrol, el proyecto La Sira Infantas y el apoyo de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, APB, se cumplió con éxito el pasado viernes el taller sobre desafíos y oportunidades en la era de la inteligencia artificial a cargo del académico Jorge Gutiérrez. Bueno, la inteligencia artificial es una rama de la ingeniería de sistemas donde a través de los algoritmos tecnológicos lo que hace es facilitar todos los procesos tecnológicos para poder desarrollar diferentes tipos de actividades como herramientas tecnológicas que le facilita a los diferentes oficios o profesiones las tareas. Gutiérrez guió a los comunicadores sociales y periodistas por estos nuevos senderos digitales de modo magistral. Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de herramientas tecnológicas pues nos surgen dos inquietudes, una que es las oportunidades y otras que son las amenazas. Digamos, las oportunidades surgen a partir de que son herramientas que nos facilitan el día a día en cuanto a la usabilidad de la tecnología. Con una notable asistencia, los colegas destacaron la importancia de este taller. Quien no se actualiza tiende a desaparecer. Fundamental que los periodistas incluyamos en nuestro ejercicio diario las nuevas tecnologías y que mejor que la inteligencia artificial de una manera óptima para nuestros productos periodísticos. Segunda enseñanza, el sinnúmero de aplicaciones o de herramientas de inteligencia artificial que tenemos que están al alcance de todos en algunas gratuitas, otras pagas, pero sobre todo que pueden optimizar en este caso el tiempo porque pues el tiempo es dinero definitivamente. Es que desafíos son retos, bueno, son retos finalmente para utilizar las herramientas. Muchos ven en las inteligencias artificiales una amenaza, digamos, yo considero y creo que es algo que debemos considerar en general y es que estas son unas herramientas en las que quien no las utilice sí se va a sentir amenazado porque va a estar, digamos, un paso atrás en muchos aspectos en el avance tecnológico y en las nuevas tecnologías que se aplican tanto para el periodismo como para muchas otras profesiones. Al final de la jornada se anunció por parte de Ecopetrol y la APB de un nuevo taller de periodismo para el próximo mes de agosto.